VG Lady, ay, 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 es el bicho Porque lo engañas diciendo que tú lo amas Cuando en realidad es a mí a quien extrañas Mami, si tú quieres, da conmigo y te gusta lo prohibido Solamente llama Porque lo engañas diciendo que tú lo amas Cuando en realidad es a mí a quien extrañas Mami, si tú quieres, da conmigo y te gusta lo prohibido Solamente llama A mí no me engañas, yo te conozco bien Sé que también extrañas que te cante reggae Hay situaciones en la vida que te cambian Por malas decisiones en tu mente deje trauma Cosas que a veces todavía me reclamas Y crees que lo solucionas estando en otra cama Siento que me porto mal y eso yo lo sé Pero tranquilita que con el tiempo yo cambiaré Why you gotta be so rude No te amargues tu juventud Admite que no sientes nada por él Que conmigo, mami, tú te sientes cool Why you gotta be so rude No te amargues tu juventud Admite que no sientes nada por él Que conmigo, mami, tú te sientes cool Porque lo engañas diciendo que tú lo amas Cuando es realidad, esa mía, ¿a quién extrañas? Mami, si tú quieres, da conmigo y te gusta lo prohibido Solamente llama Porque lo engañas diciendo que tú lo amas Cuando es realidad, esa mía, ¿a quién extrañas? Mami, si tú quieres, da conmigo y te gusta lo prohibido Solamente llama Me llama sin decirme nada Se nota que estás cansada Porque él no te lo hace como yo Quieres tener mi atención Así que, mami, habla claro Pues aquí estamos de frente Deja el orgullo al lado Solo dímelo que sientes Háblale claro Y se consciente Que soy el único que hace tus noches diferentes Why you gotta be so rude No te amargues tu juventud Admite que no sientes nada por él Que conmigo, mami, tú te sientes cool Why you gotta be so rude No te amargues tu juventud Admite que no sientes nada por él Que conmigo, mami, tú te sientes cool Porque lo engañas diciendo que tú lo amas Cuando es realidad, esa mía, ¿a quién extrañas? Mami, si tú quieres, da conmigo y te gusta lo prohibido Solamente llama Porque lo engañas diciendo que tú lo amas Cuando es realidad, esa mía, ¿a quién extrañas? Mami, si tú quieres, da conmigo y te gusta lo prohibido Solamente llama Yo, Wicked Ay, es el Big Show The Genius The Genius Why you gotta be so rude Ladies, I Why you gotta be so rude La Esencia Inc La Esencia Inc La Guadá Why you gotta be so rude No fear Steven King Es conmigo, mami, tú se sientes cool Cruel, cruel, cruel Ay 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 Gracias.